Durante su intervención en la Cumbre de Alcaldes que se realiza en Córdoba este jueves, Carlos Ordosgoitia confirmó que la próxima semana se abre la licitación del proyecto Bucinú, el cual busca integrar el río al sistema de transporte público con embarcaciones que lo recorrerán de forma longitudinal. El mandatario le pidió al gobernador Orlando Benítez y a los alcaldes de Lorica, Cereté y San Pelayo replicar este proyecto en sus respectivos municipios. La próxima semana, querido gobernador, se abre la licitación para construir la primera fase del proyecto que consta de cuatro embarcaderos. Pensemos, alcaldes de Lorica, Cereté, San Pelayo, gobernador, en conectar el sistema con sus municipios, buscar alternativas para tener este proyecto e integrarnos. Buscar alternativas también con una visión turística y de transporte. En Montería las obras de Bucinú ayudarán a la reactivación económica de diversos sectores en la ciudad capital. Se construirán cuatro embarcaderos en su primera etapa, que va desde el barrio Rancho Grande hasta la Universidad del Sinú.